Entonces te metes en fase de Pixivans Te lo digo porque es lo que me ha pasado a mí cuando he le dado a X antes Yo voy a hacer caso a Rarum, pero el método este es un poco raro Sí, no, a mí también me ha sorprendido que me tirara fase de Pixivans El caso es que se ha petado esto, me pone recuperando datos de... ¡Eh! ¡Funciona! Bueno, te lo he dicho yo Pues nada, fase de Pixivans, ahora sí que sí Vamos a avisar a Dayamor antes de nada y decirle que está todo ok Perfecto, pues... Pues ya estamos Como decíamos, Rarum que estaba comentando lo de Arya, Rek'Sai y NAR Xerath, Lux e Irelia La verdad es que Rarum son... Son personajes todos de medio, ¿no? Bueno, todos no Irelia, NAR y Rek'Sai son esa línea de todo Pero desde luego no quieren que Dayamor juegue sus campeones más cómodos Arya y Xerath para mí son probablemente los dos mejores Y desde luego, vamos a ver por... ¿Por dónde salen? Probablemente el primer pick debe ser un midlaner Solo para asegurárselo Sindra puede ser una muy buena primera opción O Yana para Kiriel No va a jugar 3, mira, eso sí que es noticia Antes, Juventud, también... Antes los presentábamos a los chicos de MVP Hay que presentar también a Debo La Luz Que es como se llama este equipo Tenemos a Mercutus en la toble En Winslow, en la jungla de Ney En la calle central, Flanquelos Como a Decarri y López no... Todo hemos suporte No sé, Rarum, si tú eres fan de los X-Men He visto algunas películas Tampoco me entusiasman demasiado ¿Has visto algunas películas? Está claro que fan no eres Solo con esa respuesta, Rarum Nothing more to talk about here Bueno, en fin, en cualquiera de los casos Tenemos a Mercutus que nos está enseñando Tanto a Lisandria como a Ciro Vamos a ver por qué es lo que se decide ¿No? Dos personajes muy buenos Tanto para la línea de medio Como para la línea de top A lo mejor a Ciro le falta un poquito de movilidad Para ser viable del todo En el metagame de medio actual La verdad que Oriana tampoco es una cosa Que se mueva demasiado Pero bueno, en fin Mercutus que de momento va a señalar Y Sandra Winslow cambia a B Pues como tú estabas diciendo B se está viendo mucho Y ahora Rarum, pues... Syndra Instalock Sí, no se lo piensa Diamond Con 3.000 laners De ese calibre fuera Syndra directamente para él No hay ninguna duda También me sorprende Que no le hayan quitado Jarvan a R-Locus La han priorizado muchísimo Por encima de B Pero bueno, de momento El equipo rojo de Quentin Lo que sí que tiene es una composición Con unas iniciaciones brutales Tenemos la de Lisandra Tenemos también La de Sabi Una de Lisandra que ya veremos Por cierto, si va a topo medio Podría darse las dos circunstancias Pero bueno Ten ahí flaggelos Que tienen que piquear ahora Así que Quentin Saldremos de dudas pronto A ver si se hacen con ese Graves Y lado oscuro que podría volver a enseñar Draven Aún así, enseñar a Draven contra B Y Lisandra a mí Al menos me parecería un suicidio Hay algo que tienen Que tienen bastante claro En el equipo de Team MVP Por los que les vemos seleccionados En fase de Pixivan Si es que el lado oscuro Es el que puede elegir lo que quiera Tanto antes Como después Y demás, ¿no? Pero bueno ¡Akali! Eso sí que sería una sorpresa ¿Sabes? Macarse un boiboy También nos están enseñando un Thresh A Kali contra Sindra Un parejamiento Cuento y muy poco frecuente Por esto nos gusta la Goufer Loli Sí, sí, oye Va a ser Una Kali a manos de Denei Insisto, ya veremos Si esa Kali va a la top lane O va a medio Lo que sí que podemos destacar también Es que Mercutus Antes tenía el prenderse Lo ha cambiado al Teleport Que era lo que íbamos a destacar ahora mismo Lobezno Que ya tiene a Thresh A ver qué hace el lado oscuro Porque contra 3 personajes Con saltos tan acentuados Contra 4 personajes En realidad Con saltos tan acentuados Considerando el salto Una sentencia de muerte Puedes volar y puedes volar bastante Yo piquearía una de Gary Que fuera muy muy móvil Aquí es de esas ocasiones Cuenten las que Al menos en mi opinión Un Sreal va En pintura Pero bueno Finalmente va a ser un Graves Que también tiene Un deslizar con esa E Y tan solo nos falta Pick para la top lane Para Morio A ver qué hace Kiriel Pues de momento Renekton Un personaje que Lo hemos dicho muchas veces Tuvo su momento Sobre todo cuando el Teleport No había cambiado Sus condiciones de uso Y eran una Una maravilla Vamos Que podías tener El prender Y desde luego Renekton Era el que ganaba Todas las líneas Cogía a Sibana Perdía solo de 30 minions 30 o 40 incluso Aunque fuera Sibana Perdías por Por bastante también Pero bueno Hablábamos siempre de escalado Cuando Sibana llegaba al nivel Creo que era 11 El nivel mágico O 12 Se empezaba a dar la vuelta A la línea En fin Lo vendo que tiene que elegir A priori su AD Carry Como decíamos Rarum A Cali aparecerá Y desde luego 30 segundos por delante Para elegir Bastantes opciones Pero para mí Luciano Corki Ahí está Ese Corki Me parece también Hace muy acertada Un Corki para el lado oscuro Tampoco hubiera estado nada mal Pero bueno También me gusta ver El regreso de Renekton Creo que es un Renekton Más bien para forzar Que esa Alisandra Vaya efectivamente A la doble Porque Renekton Contra Cali Cuentín El destrozo que le puedes hacer No tiene nombre A ver que hace el lado oscuro También con esa Cali Personaje bastante blandito A nivel 6 Pero bueno Ya tenemos con ese Con ese pick Con el pick de Corki y Cuentín Los 10 campeones Para Grieta El invocador En el equipo De Team MVP Morjo que esta vez Va a jugar Renekton Errelocus con Jarvan Diamond con Sindra Lado oscuro con Graves Y Kiriel Con Yana Cuentín Cuentín Pero con Kurs Pero con Kurs En el Kurs Normal No el Kurs Academy Liquid Ha vendido al equipo Parece ser A Team Liquid Insisto Liquid a Team Liquid Bastante irónico esto Pero sí Y parece que el equipo De Kurs Academy Va a pasar a ser De Optic Veremos si eso ocurre o no Pero Eso sí que es un bombazo También se comentaba Cuentín Que incluso el propio Trick to G Quería comprar Ese equipo De Kurs Academy Muy bueno Por cierto También otro Otro chivatazo Que Que nos acaba de llegar Al menos lo acabo de ver Por Reddit Cuentín Es que Cianida Ha soltado por el streaming Por su streaming Que sí que es Soaz El top laner De De origen Bueno pero esa noticia Tampoco me parece Sí no 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 En fin No estamos aquí diciendo Madre mía No 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 Ni mucho menos ¿Cómo es posible que sea Soaz? No me lo creo Pues sí Soaz Pero bueno Esto es lo que Esto es lo que hay Respecto al nuevo cambio De corporación De Kurs La verdad es que Es muy sorprendente Que un equipo Se desprenda de uno Que tiene él en propiedad En el ECS Pero bueno Porque ha habido un traspaso No ha sido que los jugadores Hayan cambiado de club Como pudo ser con Alternate Y Ostras Es que Es noticia bomba esto Pero bueno Vamos a ver Que es lo que Le ocurre a Team Liquid Para mí El equipo que tienen ahora Puede ser bastante bueno Yo sigo pensando Que el eslabón débil Es I will dominate Pero bueno Eso es algo que No se me va a quitar la cabeza También es verdad Que hay que tener en cuenta El nivel al que puede ir Piglet Porque es verdad Que es una de Kari Que para mí es su día La mejor de todos Sobre todo cuando SK Telecom Ganó una OGN Sin perder un partido Que fue de hecho Hace menos de un año No hace un año justo De hecho Un poquito más de un año Pero bueno Ese team Ya no existe Por suerte o por desgracia Por cierto SK Telecom También tenía cambios Sin pas dejado al equipo Y vamos a ver Cuando empiece la OGN De verdad Que ya ha empezado Un partidillo Pero bueno No perdón Que va a empezar Como ya sabéis En el nuevo canal Va a volver a emitirse Por Riot Games O va a empezar a emitirse Por Riot Games Esta vez En alta definición En alta definición Y en abierto Todos los partidos Pero vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que pasa ahí Para mí SK Telecom Hasta el momento Eran los mejores Y evidentemente Rarú Nos podemos equivocar O no Porque era una pretemporada Y desde luego Lo que tengo clarísimo Es que Faker Va a ser titular Vamos Y si Jumbo a chupar Banquillo Pero todos los partidos Eso lo tengo muy claro Donde no lo tengo tan claro Es en el support No sé qué opinas tú Si estás pendiente de eso O al tanto No demasiado Bueno Pues ya lo veremos En fin Sí, se verá Y en alta definición La temporada en Corea Como ya sabéis Va a ser muy larga Tranquilos Que la va a emitir Montecristo todavía Sé que no vais a preguntar Con la OGN en español La verdad No tenemos ni idea De qué va a pasar con eso Porque todavía no sabemos Si hay derechos o no Ya lo decíamos nosotros Como Antes era muy difícil Por no decir imposible Porque los derechos Eran totalmente negados Pero ahora Como cambia de producción Y demás Bueno, producción En cuanto al streaming No, pero sí que De gestión En fin Es un poco lioso De gestores Eso es Pero en fin Veremos si se puede hacer Y si no Evidentemente nosotros Como ya sabéis No tenemos nada definido todavía Y ya os lo confirmo de nuevo No tenemos todavía Ni LCS Ni Gaitas Que luego decís La LCS ¿Por qué no la estáis haciendo? A lo mejor lo hacemos A lo mejor no En fin Esto ya os digo Que ya se verá En los próximos días Porque tampoco queda demasiado Y esto ¿Por qué no empieza? Ahora Estamos en pantalla de carga Y como ya sabéis Cuando arranque la partida Primera semifinal Que arrancaremos Así que Al menos en mi opinión Comparten como favoritos Pero claro Los chicos de The Volaluz Una vez más No son conocidos No sabemos a qué juegan Y a lo mejor Destrozan Como ya sabemos Ganar a los diamantes En solo queue Que por cierto Cuando Ranum y yo Hablamos de ganar Los diamantes Me decís No pero es que No pero es que No hay equipos De bronce Con diamantes Sí Hablamos del equipo De diamantes En Liga Diamante Que hay muchos de esos En esta Go4Lol Como por ejemplo Team MVP Uno de ellos Por ejemplo Nosotros que tenemos Una pequeña pausa Quentin Típica pausa estándar Pero sí Es eso Al menos a mí Es de lo que más me gusta De esta competición Especialmente para los equipos Que entrenan Y que quizás Pues encontrar compañeros Para otro equipo Para jugar Y para competir con ellos No sea No sea sencillo No sea fácil Aquí pues es eso Mientras vayas pasando de ronda Puedes jugar contra muchos Muchos equipos Contra muchos equipos Quentin Contra muchos equipos Al final del día Y eso para entrenar Es mano de santo Aparte de la sensación De competir Evidentemente Pero bueno Con team paciencia Ahora mismo estamos en una pausa Evidentemente Como veis en pantalla Tampoco Tampoco sabemos las condiciones ¿No? No debe ser nada exagerado Porque desde luego Están jugando cada uno En su casa Así que No sé Lo típico ¿No? Algo de que Se te ha ido el volumen O el casco Se ha Desechufado No creo que sea Nada así Pero raro Oye Es un día de bombazos ¿Hay otro? No Pero probablemente Lo haya Ese hay otro Me ha gustado Ya te imaginas Cualquier cosa Dicho bombazos En Prolar Dicho Espérate Espérate Ah pues mira Hablando de bombazos Sí que hay otro ¿Cuál? Magnum se va de Team Fusion ¿En serio? Anda mira Es verdad Lo acaban de poner ¿Ves? Me han visto Quentin Tienen un visionario Juego Pues lo he dicho La verdad es que No lo había leído En fin Este es un bombazo Más que nada Porque Magnum Es seguramente El jugador Junto a Nientonso Con más impacto En el equipo Vaya Y probablemente En cuanto a nivel El mejor Ah bueno Pero si Se quedaron fuera Claro Normal que se vaya No Yo no me lo he leído ¿Por qué se va? Pues Es un tocho Bastante importante Por lo menos Ser el propietario Y respecto A lo que dice Magnum No sé si ¿Dónde está? No lo veo ahora mismo A ver De Magnum Dicen que Ah bueno Parece que le dan La baja a ellos Y que va a volver A Corea Para pasar tiempo Con su novia Lo primero Quentin Y a considerar Sus opciones En el League of Legends Profesional Desde luego Está considerando Cambiar de posición Bueno Pues ya lo veremos Bueno Nosotros desde aquí Que Quentin Evidentemente Le deseamos Todo lo mejor Del League of Legends Y De lo que no es League of Legends En general El señor Magnum Esperemos Esperemos que sea Lo que sea Lo que busca Lo encuentre Pues ahora sí Que sí Nosotros que arrancamos Con esta semifinal Recordamos Partido al mejor de uno El que gane Evidentemente Jugará la final Y se disputará O bien Con el equipo De Ases O contra Ancesfag Por Alice Los 100 puntos De esta primera copa Dominos Go for LOL Para el vencedor Recordamos que al final De mes Los equipos Con más Puntos Se harán Hasta con un total De 500 euros Y los League of Points Evidentemente De copa Y de premio Lado oscuro Que de momento Puede ser gankeado Tenemos a Loveno Wislow Flagelos ¡Oh! Premio Propio Ahí Rarum A lo mejor Tenían que haber sido Más Más picarinos Incisivos Activos No lo sé Parece que tenemos Otra pequeña pausa Quentin Esperemos que no sea nada Bueno Por eso tampoco os preocupéis Hay que también recordar Que esto es la Go for LOL Aquí hay normativa No recuerdo que decía Exactamente la normativa De las pausas Al menos en mis tiempos Eran 10 minutos Supongo que eso no ha cambiado Porque si te fijas Habla Monster Cup Y demás Sigue ese formato A ver Espérate que lo busque Que esto Quentin Es rápido Sí, 10 minutos Bueno, también Evidentemente Algo que se comentaba Muchísimo Al menos cuando Cuando yo estaba por ahí Que veo que sigue Siguen las normas Es que si Si el equipo Si el equipo rival Permite Que sea más de 10 minutos Pues no pasa nada Es decir Que a nivel deportivo A nivel de deportividad Se puede Se puede dejar Más de 10 minutos De pausa Daru Bueno, no sé Si Rarum Ahora mismo Tiene algún problema En su ordenador No, no Estoy aquí Estoy aquí Ah, es que se ha cortado Lo que estabas diciendo O eso O de repente Has cortado Que cosa más rara No, lo que estaba comentando Sin más Lo de los 10 minutos De pausa Y que si deportivamente Se quiere dejar Más de 10 minutos Se puede Se puede dejar Más de 10 minutos Creo que así Que ha debido De ser algún problema De conexión Porque ahora Yo no he muteado Para nada Misterios del Skype Cuenti Cuenti, me oyes bien Si, si, perfectamente Estaba pensando Lo que estabas diciendo Hombre, a veces ocurre Estaba mirando Si estaba todo correcto Desde luego Donde tiene que estar Todo correcto Para Diamond Y para Ney Es esta línea de medio Peligrosísima Para En realidad Para ambos Porque Como Akali llega bien A nivel 6 Syndra puede estar en problemas Y al revés Si Syndra le mata O le echa antes de nivel 6 Akali es la que está En problemas probablemente Todo esto es en teoría Luego hay que ver en la práctica Y en Boulding Radu Cada vez tengo más claro Que empezar con los crews No sé yo si rentarte Porque ganas nivel Pero luego Vives más bajo torreta No lo sé He que dar una vuelta a eso Y evidentemente Cuando se estabilice Un poco el tema Y sobre todo Cuando los coreanos Se estabilicen el tema Queda más claro Ya veremos Ya veremos Aún así Bueno, es eso Fíjate que el lado oscuro Y Kirill Están más o menos ahí Cuidado Su sentencia de muerte Quentin que es buena Y de momento Llegaba el despellejado Lado oscuro Se da la vuelta Buen torna de Kirill Y el que he tocado Está el lado oscuro Pues lo han dejado fin Sí, sí Y eso Que ellos eran los que empezaban En los golems Sí, sí También hace falta remarcar En la calle central De Ney Quentin Haciendo un buen trabajo Al menos A nivel de farmeo También gracias a la pasiva Kali Con ese robo de vida Y succión de hechizo Puede mantenerse Lo cual explica Por qué ha empezado Con el escudo de Doran Y la poción Todavía más sustain Tienen un emparejamiento Que ya te digo Es poco frecuente Muy poco frecuente Y aún así Es un emparejamiento Muy complicado Para Kali Hasta que no suba a nivel 6 Entonces sí que ya Pueden meterle mucha presión A Diamond Lo debería Sobre el papel Pasar bastante mal Por cierto Winslow Que con esa B-Quentin Empieza con El filo del explorador También en Relocus Espada de la acechador Y ha completado para él Y arriba en la top lane Sorprendentemente El mismo farmeo Tanto para Morrio Como para Mercuto Otro buen ancho Lo vendo Lado oscuro Que recibía el despellejar Se daba la vuelta Llegaba el fósforo No impactaba El escudo de Kiriel Para su adecardi Si era por aplicar daño Desde luego Era un buen momento En el caso En que lado oscuro Hubiera dado un pasito De vuelta Un poco antes Pero bueno No lo hizo Y en botlane Ahora mismo Sufriendo mucho En Team MVP En esa línea de top Pues hombre Renekton tampoco Está muy sobrado Mercuto sí Donde sí que está Bastante complicada La cosa Para Akali Y complicada Me refiero al farmeo Porque en cuanto a vida Está prácticamente full Con Akali Cuando juegas En esa línea de medio Es muy importante Sobre todo Llegar bien Con el escudo O con la pompa Lageros Que lo que no tienes es curar Quiere llegar De Locus con el combo Se va por 3 Les hagan el flash Buen movimiento del jungla 2 escudos de invocador 3 Con la externa acción Y de hecho En vez de irse a por Corki Se fue a por el support Sabiendo que el flash Se lo sacaba seguro Además lo hacía muy bien Quentin Porque si te fijas Lo que hacía Era primero meterle Un auto attack Para aplicarle ese slow Del rojo Y después tirarle el combo Del estandarte Para sacarle el flash Muy bien el reloj Pues muy inteligente Y arriba en top lane Que ahora sí que empieza A sufrir ya un poco Un poco morrio Pero ya te digo Que a mí me parece Un emparejamiento Bastante complicado Para Renekton Y eso que a nivel de subtítulos Hasta ahora Se había mantenido muy bien El top laner de MVP Pues de momento Van a por lo vendo Que no tiene el destello Llegaba el daño Era oscuro Aprovechar un poquito La pantalla de humo Por lo menos Se ralentizar Aparecía también Yardbar Hombre relocus No sé yo si iba A llegar desde luego Tan lejos Está tomado por saco Pero Lo que sí que está Bastante más claro Es que la línea de boldly La ha apañado Relocus Con ese ganqué En cuanto a forma De todas maneras Se las ha arreglado bastante Sí, sí, sí Porque empezaba Empezaba mal La doscuro y Kiriel Empezaban sufriendo Pero sí Aquí la intervención Del jungla ha sido clave Por cierto Hablando de intervenciones Del jungla Mira lo que está haciendo Cuidado Ahí de momento Les hagan el destello Van a por Kiriel Y él tiene el suyo El gancho no impacta Sigue recibiendo castigo El puño es bueno Wizzlo que siga lo suyo Otro golpe Y quizá el último Kiriel no gasta ni el flash Esa pasiva llana Se nota bastante No hay kill Pero Bueno Lo que sigue ahí Es un destello De Graves consumido Y en medio Diamond Kakali Le saca 20 minions Como también podía ser De esperar No tanto de sútitos Pero de oro En general Bueno Doscientos de oro Se compensa En realidad Quizás con la diferencia Que hay de campamentos Entre junglas Y vemos que ahora mismo La diferencia de oro Es inexistente Pero claro Arriba en top lane Mercutus Debería tener la línea Bastante controlada Morio que vuelve Con esa espada larga Y las botas en medio Sorprendentemente Akali Sigue manteniéndose muy bien Akali que ya está Nivel 6 Y vamos a ver Si se deja ver Por ahí Winslow De momento Ningún gankeo Sobre Iron Diamond Y eso cuenta Que tiene uno de los personajes Más inmóviles del juego O sea sin destellos Como un cono con patas También fíjate que Dene Ahora que está al 6 Gana mucha movilidad Aparte que Gracias a esa A esa invisibilidad Que tiene con Que tiene con el charco Con el sudario Del crepúsculo No es un personaje Difícil de gankear Pero no es tan sencillo Como gankear una sin Hace un rato Ahora mismo cambiando Un poco de tema Viendo que la partida Está un poco estancada Os recordábamos Que os podéis apuntar Cualquiera A estas competiciones De Dominos Go for LOL Pues ahora mismo Round ya se pueden apuntar A 154 Lo que tenéis que hacer Es entrar En play.slgaming.com Y bueno Ya os diría el enlace Pero como ya sabéis Lo mejor es que busquéis League of Legends EU West Y ahí España Go for LOL Spain Copa 154 Recordad que tenéis que Tener esa cuenta Martes que viene La cuenta en SL El martes a las 5 de la tarde Martes 13 Estábamos hablando Antes del martes Y el viernes 13 También hay que recordarlo Eso un poco Pero bueno De cara a lo que estamos En el momento Copa 153 Morio sufriendo muchísimo Contra Mercutus Pero es que Lissandra En esa línea de tope Es un problema Y quizás Es lo peor que le podía pasar Porque Renekton Lo que mejor tiene Es el early game Y ahora mismo El early game Lo está aprovechando Bajo torre Farmeando menos Y Lissandra Ahora mismo Sin problemas Yo imagino que es algo Que asumes En el momento En el que piqueas Lissandra contra Renekton Contra Lissandra Y Morio Cuidado que va a morir O no Espérate Muy bien ahí Con esa ult Ah no Ahí está De este Jemasko Muy bien Mercutus Lo que te estaba comentando En el momento En el que piqueas Renekton Contra Lissandra Estás asumiendo Que esa fase de líneas Te va a ir mal Porque Renekton Es un personaje Que sí Que es muy bueno en línea Y todo lo que tú quieras El problema Es que Lissandra Es mejor Mejor que él En el emparejamiento Uno contra uno Lo cual me sorprende Bastante Que Morio Se haya decantado Por ese Renekton Ya vemos que irá Por el Sorbe Maleficios A nivel de súbditos Se empezará a quedar Por detrás O esa debería ser La tendencia Y cuidado con Windflow Y ahí llegaba También el tornado Por parte de Kirill Se daba la vuelta Graves Llegaba a Yelizar Siguen castigando Kirill con el destello Quiere llevar la ultimate Oh El mal momento No tiene ultimate Llega un despellejar Kill para flagelos Yo creo que Kirill contaba Con subir a nivel 6 Y no lo consiguió No, no lo consiguió Que bien ahí Iam Diamond Que bien lo hacía Y cuidado con el destello Quentin Un auto más Muerto Muy bien Iam Diamond Con ese guardián De visión total Tenía planeado ya Tirarle Lolin A Denei Terminaría cayendo Esa pobre Akali Ya tiene Quentin algo de robo de vida Con ese revolver Hedgetek Algo de succión de hechizo Intentan el primer dragón Muy tempranero Y muy arriesgado Tienen que dejarlo Pero oye Los chicos de Porque ese dragón Quentin Ahora mismo Se está convirtiendo En un factor de disputa Muy claro Ahí llega finalmente También Lizana Con la garra Por lo menos para ventear Dragón para El señor R-Locus Y cuidado Iam Diamond Recibe el gancho 3 No se va a tirar Wiblock Tiene que utilizar el destello Pantalla de humo El lado oscuro Seguramente apareciendo Por ahí Lo vendo Recibía el salto R-Locus Le sacaba también El destello Sigue castigando Corki con el fósforo Se dan la vuelta Todos los ganchos Que no impactó Pero el dragón Para la team MVP Aprovechando muy bien Lo tocados que estaban Kiriel Quentin Que se ha quedado rodeado De lobos No tiene destello Vamos a ver si puede huir De ahí Pero ahí está Kali Quentin Le salta con todo Se lleva el kill Muy fácil Lo peor que voy a pasar Kill para Kali Peligroso Quentin Peligroso Uno de esos personajes Que en fin En realidad no importa Bueno No importa hasta cierto punto Como todo Que muera un par de veces Que si consigue los kills Y se consigue hacer Ese efecto de bola de nieve Por el que Tan Se caracteriza Tan fuertemente Se caracteriza a Kali Quentin Tampoco importa Que haya caído antes En el 1 contra 1 Contra Contra Dio Ya veremos por donde termina Winslow también Que ya tiene el encantamiento Del guerrero Completado En ese filo del explorador El Relocus Que lo está buscando también Y en medio Eso sí La diferencia de subtítulos Que es palpable Diamond Pues 92 a 55 Esto también es algo Que puedes asumir En el momento En el que piqueas a Kali Contra Contra Syndra Van a farmear mejor que tú Casi seguro Y fíjate al final Morio No opta por el solo De beneficios Quentin Sino por una salida Todavía más defensiva Hábito del espectro Y se ha llevado la torre La primera del partido Que coloca unos 500 de oro Por delante Los chicos de MVP La verdad es que Hombre Al final Lo ha conseguido Morio Conseguía esa torre Y desde luego En esa línea de medios Aquí vemos como Ney lo que quiere hacer O de Ney Perdón Quería quitarle ese Waring de Vision Total a Syndra Un Dayamon Que está volviendo Por la tenaza Pero de momento Pinta también La partida bien Para Devola Luz Como son ellos Dominando en muerte Se verá que en dragones Y en oro o no Pero También hay que mirar Los puntos a favor Renekton va a ir a menos Lissandra debería ir a más Akali se ha llevado Un kill Verá que el farmeo Es bastante inferior Al de Diamond Pero bueno Hay que empezar a apretar Con ese farmeo Sí pero muchas veces Hablamos de que los personajes No necesitan farmeo Para hacer daño Y yo creo que Akali Es uno de esos personajes Claro Totalmente Totalmente Quentin Personaje muy muy duro Muy inteligente Winslow ahí Con el aplastar Y cuidado Aquí Morio Que se tiraba hacia adelante A por Lissandra Al final lo consiguió conectar Pero bueno La Lissandra que tiene Ese morelo en Omicom Quentin A punto de terminar Va a poder spamear hechizos Sin preocuparse demasiado Sable, pistola, Hextech Es lo que podemos esperar De The Knight Con esa Kali medio Y la tenaza De la muerte de Inia Que en fin Para Diamond Ya sabemos lo mucho Que le gusta hacerse ese objeto Cuando empieza un poco fuerte Va a poder reventar Sin demasiados problemas A Kali Especialmente Si la engancha Con el combo entero Ahí está el sable De aguas estancadas Para The Knight También lado oscuro Fil infinito De primeras Flaxelos Ya tiene el bacteriofago Y el brillo Bastante brusteo Y un punto de calidad Bastante bueno Lo que tiene ahora mismo El AD Carry Pero Quentin Es eso De momento Lo que está marcando La diferencia Yo creo que es El marcador de Torres El 1-0 Y cuidado Porque se está moviendo Hacia arriba Y a Diamond Lo van a ver Con el guardián de visión Que tiene ahí Muy bueno el stun Y Morio Quentin Acaba de asegurar Así el kill Sobre una Lissandra Que aparte de molestar No va a poder hacer mucho Y además le dejan El kill a Morio Desde luego Ha pensado Diamond Que le era más rentable A su top laner Y seguramente se ha dicho En plan de Oye Lo necesito yo más que tú Muy buena rotación De mid laner La verdad es que Morio ha hecho casi Todo el trabajo Pero esto le ha dado También cierto margen A Cali Tampoco ha sido una pasada De hecho sigue muy por detrás Pero bueno Por lo menos ha sido Una línea de castigo Que no ha sufrido En cuanto a bot lane Evidentemente Graves ligeramente Por el ante en farmeo Lo hemos dicho muchas veces Como ahora mismo En ese sentido Es el mejor AD Carry del juego Azul para Winslow Que también es una Grande ventaja De no tener un mid laner Que necesite maná La verdad es que En los personajes de energía Viene bien Especialmente Zed Pero no es algo necesario Bueno Quizás en Zed Sí Y ahí van a por flagelos Llegado al castigo Ligero Ligerísimo Y el próximo pasito Un dragón Que saldrá en 1.45 El segundo de la partida Recordamos que el primero Lo conseguí a Team MVP Pero en esta No la tengo yo tan clara Como 3 del gancho Y exploten a alguien Con Akali Por ejemplo Porque son muchas combinaciones Con Lissandra Con B Para iniciar ahí Tienen una composición De diveo Quentin Muy muy buena Pueden tirarse todos A por lado oscuro Con la tira de herramientas Vamos a ver qué pasa Porque Winslow Quentin Está en un buen merengenado Y ahí finalmente Le cogían Llegaba la subvención Soledad oscuro Buena ultimate Por parte de Kirill El teleporter Nektor Morjo viene con la ultimate Despellejar es bueno Pero el Slice and Dice Le tiene que sacar el destello Vamos flagelos Está extenuado El combo de Relocus Sigue tanqueando Llega el destello Por su parte Morjo aguantó Muchísimo bajo Torre Torre que debería caer Winslow está muerto Lo malo para Team MVP Y lo bueno Para de bola luz Es que el dragón No ha salido aún Y le queda un minuto No, todavía no ha salido Quentin Pero si consiguen Llevarse esta torre Pueden estar tranquilos También Denei En medio Lo han echado De la línea Diamond Que gastaría Tanto destello Como ultimate A ver qué pasa aquí Con flagelos Tiene muerte sobre Morjo Tiene ser reenectones Bastante duro Gracias al rostro espiritual Del que dispone Considerando que Gran parte del daño De Corki es mágico Estaba complicado El tema torre de Toplane Que consigue Mercutus arriba Y la diferencia de oro Que no es nada significativa Unos 1400 minuto 15 Sí que es cierto Es una diferencia Que esté ahí Pero tampoco es algo Que te vaya a sentenciar El partido Ni mucho menos Diamond que está vaqueando Vamos a ver qué hace Porque como se complete La tenaza de la muerte Igna Entonces ese dragón Ahí está Ese dragón Quentin Lo tienen bastante Cuesta abajo La torre en medio Que vemos que está muy muy tocada El reloco es con el encantamiento Del guerrero Y pronto imagino Con esa piedra de visión En las manos Ese cristal de rubí Debería terminar por ahí Así que Quentin Puntos de calidad Muy muy buenos Ahora mismo Para los chicos de MVP Ese dragón Pinta para ello Pero Veremos Habrá que ver Quien lo consigue Más que nada Por lo que estábamos comentando Antes Por cierto Renekton Que Con buen criterio Con todo lo que ha sufrido Contra Mercutus O lo espiritual de primero Bueno A lo mejor buen criterio Si pero a medias No se si el velo es mejor En Renekton Porque curarse Si se cura Pero Fuera de fase india No me parece significativo Y lo mejor que puede hacer Morio ahora mismo A lo mejor es rotar No tiene que gastar el teleport Tampoco lo tiene Así que no es necesario Puede buscar a Akali en medio Desde luego la diferencia En farmeo Es abismal 50 minions Uno contra uno Y hablando de picos de poder El de Gris con el fin infinito Y el de Korki con Trinidad Ya ha llegado Vamos a ver quien lo gestiona mejor Un segundo dragón Para el equipo de Team MVP Sería desastroso No Pero si que Sería bastante preocupante Considerando una Janna También De cara al tercer bufo Sería muy preocupante Pero de momento No parece que estén Metiéndole mucha presión La torre a medio Si que es cierto Que todavía aguanta Y está muy muy tocada Parece que se van a volcar A por Mercutus Una vez más Movimiento de Diamond Hacia la top lane Y va también el reloj Pero no Lo van a dejar estar Además da el miss de Ney Cuidado Porque el que puede estar En peligro es él Y ahí llegaba Cataclismo Ney muere Kill para Diamond Pues el mejor momento Para hacer el dragón Es ahora Está claro Y lo saben de sobras Si que es cierto Que Renekton no tiene teleport Y si dispone de teleport Mercutus Con esa Lissandra Una Lissandra Que bueno Tiene vara necesariamente grande Se ha completado el more En el Omicón Pronto debería tener Las piezas del Zonia Pero claro Este dragón Que va a ser completamente Para ellos No parece que vayan a intentar Ningún tipo de jugada ofensiva Al menos Castigarán un poco Podrán castigar un poco La torre de medio El estable Pistola Hexte Que ya está disponible Para una Cali Quentin Que de momento No está funcionando Muy bien Pero bueno 50 sustitos más o menos Por detrás Comprensible Necesita más kills Sí Está claro Y niveles probablemente también Wislow Que está cazado La Lissandra de 3 No debería salvarle El destello Obviamente Tampoco La supresión Menos Kill para Reloku Van a buscar a Flagelos Llega el combo Oh Le cortó la Valkyria Y llegó Morgio Kill para Renekton 6-3 Van a buscar a Mercutos El mata a Kirir por el camino El stun de Sinda impacta Mercuto gasta el flash El gancho sobre Diamond Kill para Lobezno Doble kill para Lissandra Y aquí el equipo de Team MVP Se volvió demasiado loco Se ve fuerte de Ney Se va por Morgio Eso es una piedra Se iba Se iba por Morgio Y va a seguir Es una piedra Quentin Si pero Le pega eh Bueno vamos a ver Ney que siga lo suyo Buscando a Morgio No ahora ya sigue Se escapó Renekton Y al final Rarum Detener una jugada de 6-3 A darle un doble kill a Lissandra Y 6-6 No ha sido muy buena La decisión No no Ese doble kill Quentin a Lissandra Le irá muy bien Además van a conseguir Poner el 2-2 En el marcador de torres Lo único que les está apañando La partida de momento Son los dragones A ver que pasa aquí Ahí está esa torre Quentin Marcador de oro Virtualmente empatado Así que no les ha salido Especialmente bien Ese movimiento Muy muy ofensivo Demasiado Sin duda alguna Aún así Hace falta ver Cómo se desarrollan Los siguientes acontecimientos Quentin Las líneas de torres De tier 2 Que están expuestas Para ambos equipos Zonia Se ha disponible Para Mercutus Ahora mismo El rival a batir En el equipo rojo Bueno Si nos fijamos En el lado oscuro Tiene también Filo infinito Pronto Imagino que irá A por el Filo fantasmal de Yomus Tiamat Completada por parte de Morio Piedra de visión Para el reloj Además de las botas De tenacidad Las necesita Al fin y al cabo Está encontrando Una composición De doble poder De habilidad Quentin Esa torre de medio Está a punto De caer Muy muy a punto Muy muy blanda Y cuidado Aquí el reloj Buscaba premio Y el premio Puede ser el Kill para Kali Lo peor Que podía pasar Y pasó Si señor Bueno Lo bueno para él Es que se llevan A Corki Y Que no hay un objetivo Que tengan que defender Porque no pueden conseguirlo Quizás podrían buscar Meter un poco de presión Abajo en la botlane Intentar llevarse un trozo De esa torre exterior De bot Pero Quentin Muy complicado Muy difícil Está al horno para boyes Así que al fin y al cabo Es un kill vacío Sobre el reloj Que estaba Quentin Bastante fuera de De posición Lo han cazado Y lo han cazado bien Con las manos en la masa En realidad Pero bueno Fíjate que mientras tanto Los chicos de MVP Están dejando esta torre De botlane Hecha un cristo Aparece lo ves No me aparece De Ney De Ney por cierto Que tiene Ese bufo rojo Para añadirle Un poco más de peligro A Kali Pero de momento No parece que vaya a suceder Nada más No No tiene No tiene pinta para nada Pero bueno Ahí vamos yo A por Mercutus La garra de de luego Le salva Pero está llegando también En el relocus La ultimate de Morjo El cataclismo Oh Encerra a los dos Le cortó la ultimate Kill para el relocus Que la verdad Lo hizo perfecto No sé si aposta Pero dejó también A Renekton Justo dentro del rango De la arena Y Mercutus Es que No sé si tenía a Zonya Pero tampoco lo hubiera salvado Creo yo Sí, no tenía Tenía a Zonya Disponible Pero bueno Quentin lo que hubiera conseguido Es retrasarlo Retrasarlo Inevitable Molestar un poco más Tampoco Y cuidado De la oscuro Al final Le sacan el teleport A Morjo Le ha entrado el pánico Morjo Que tiene esa doble armadura De tela Imagino que va a buscar El presagio De Rando Y cuidado Porque tienen a Errolocus En la espalda Lo han visto No tiene tampoco El cataclismo disponible No es una amenaza Muy muy severa Pero hay que ir con cuidado Con él Próximo dragón Aparecerá en menos De Dos minutos Quentin botas de penetración Mágica también Para Denei A ver con qué nos sigue A ver si va por la perdición Del liche O a por el Zonias Botas de penetración Mágica para Flaggelos Y cuidado aquí Con las cazadas Quentin Porque se van a pelear Por este buffo Al menos eso parece No está ahí en Daemon Y le sacan el destello A la vez Uh Lo ha robado Gris Con la ultimate Pues nada Robo que finalmente Se queda al lado oscuro Que Tiene la visión Ahí está Aprovechando eso Y ahora hay que ver Qué luego ocurre Con el dragón Como decíamos El tercero Para el equipo De Team MVP Puede ser decisivo Y camino de Jovan Ni más ni menos Por cierto Para todos los que Estéis diciendo Que decimos mal El nombre de Rerokus No Simplemente se lo ha cambiado Por hacer la gracieta Supongo Si no El jugador es conocido Como Rerokus No Rerokus Claro Si digamos que No es la primera partida Que comentamos De Rerokus Tampoco Otro jugador Quentin clásico De las Go4Lol Muy muy clásico De las Go4Lol Además Bueno Vemos qué tal Se le da en esta partida Una partida Que de momento Está siendo la malas Apretada todo el día Y cuidado Kiriel Saca la ultimate Del tirón Y arriba Se está formando Una aleada importante Alguien tiene que ir A encargarse de eso El problema es que Morio no tiene teleport Así que Cuentín Esto podría ser El primer dragón Para los chicos Del equipo rojo Bueno Desde luego Esa línea de top No debería ser un problema Y si lo va a ser Team MVP Es lo que Es el equipo Que tiene que forzar el dragón Tienen ventaja Es verdad que tampoco Es una ventaja Demasiado amplia Como decíamos También antes La iniciación va a ser Decisiva En el equipo De De Volaluz Otra cosa no Pero iniciación Tienen por un tubo Y cuidado con Morio Porque le dan el puño Lo tenían claro Que estaba Lo estaban viendo Evidentemente La pantalla de Dumo El estúson de Wiglow Llega el gancho Morio que pide de vida Llega el escudo de Yana Mercuto pide el castigo El lado oscuro Es el primero en caer Kill para Wiglow Mercuto le va a seguir Kill para Jarvan Doble kill para B Quieren buscar también a Khalid El kill es para Kirill Y desde luego El Diamond Vamos a gastar a todo el combo El Heroku Va a caer Por mucho estrenante que tire Me parece a mí que al final No Misil de Corki Uno más Uh El flak Lo sacó el destello Lo sacó el destello Quentin Ahí veíamos los problemas Del lado oscuro Para sobrevivir Tanto Mercutus Como Winslow Que se tirarían a por él Muchísimo Muchísimo daño Van a conseguir al menos La torre de voto Eso parecía que iban a intentar Está ahí Daño muy enfadado Para intentar zonearles Porque finalmente No va a caer Así que objetivo cumplido Tampoco el dragón Se quede en tierra de nadie Quentin Aparecen ya los campeones Que han muerto En la última teamfight Compran rápido Y vuelven directamente al dragón Porque aquí va a haber jaleo seguro Fíjate Winslow Curiosa la build que se ha hecho Directo al Warmax De segundo objeto Para aguantar el busteo de Syndra Aguantar busteos en general Una de las maneras es La evidente Que es buildear resistencia mágica Y la otra es buildear Tantos puntos de vida Que sea muy difícil O casi imposible Matarte de un solo combo Vamos a ver que pasa aquí Con este Thresh Conseguir escaparse Quentin Pero que comentamos El dragón vuelve a ser El punto caliente De la grieta del invocador Una vez Y van muchas ya Ni va a ser la primera Ni la última Está claro que estos últimos cambios Le hacen más importante No más importante En cuanto al LDG Pero sí más importante De factor decisivo ¿No? Muchas veces hemos hablado De que el dragón Echa algo O era Era algo que no servía para nada Al final de la partida Bueno, sí era 1000 de oro Pero más que eso No daba Pero ahora sin embargo Sí que aporta Ahí sigue Wislow Está muy tocado Aparece el reloj Y roba el dragón Se tira Kali Ahí recibe el combo Nade Esa kill es para Grace Se tira la por kill Y el falla el puño Wislow El reloj Debería ser el que muere La última y de Lissandra El cataclismo de Jarvan Lado oscuro con el Q Yana Tiene que deslizar Pero muere Kill para B Diamond se lleva a Corki Solo queda lo vendo Buen stun Y va a ser kill Para Diamond Doble para Syndra Cuatro por dos Para Team MVP No van a ser cuatro Va a ser un tanto Le va a seguir Mercutus Kill para Morgio Y desde luego el dragón Lo más valioso Todo lo que han conseguido Tercero para ellos Peligro Aparte de toda la jarta de kills Partidaza de Diamond Diamond 5-1-6 Presente en 11 De los 15 kills Espectacular El midlaner español Quentin También hace falta remarcar Que claro Estamos viendo Cuál es el plan Muy muy claro De Teamfight Del equipo rojo Que es ir a por Lado oscuro Diviarle en todas En todas las Teamfights Y eso al fin y al cabo Le está dejando muchísimo margen A Diamond Para pegar Y lo está explotando Y lo está explotando Muchísimo el El midlaner Ahora mismo nivel 14 Lo único que le sigue De cerca es Morio También a nivel 14 Falta destacar Que ya tiene el rabadón Completado Además de esa Vara explosiva Que será para el bastón Del vacío A pesar de la composición Contra la que se está enfrentando No prioriza al Zonias Y esto es por lo que te comentaba Porque lo están ignorando En todas las Teamfights Y lado oscuro Que él sí que está pillando Pero bien Ya tiene el filo Fantasmal de Joe Moos Pero bueno Mientras él siga recibiendo Pero Diamond Se tira al carro Todo el equipo Con el apoyo Evidentemente Del resto Tanto de Relocos Como Morio Que hacen una muy buena pelea Al igual que Kiriel Les está bien Entre comillas Que el lado oscuro Sea el que reciba Todos los golpes Y aún así El daño lo está aportando Porque el combo Lo está gastando ¿No? Ultimate Que a lo mejor Es lo más espectacular Hombre La pantalla de Uma aporta También un poquito más Hay que recordar Que hace daño ¡Oh! Lado oscuro Que perdón El Relocos Que esquiva a Will Slow Diamond Que no lo veíamos Pero explocaba También a Heinei Van a por Lobendo El slow de Yana Llega el destello Está el rojo Sigue Relocos El cataclismo Deja a los encerrados Muy bueno Combo suyo Lobendo debería morir No quiere gastar Diamond Y Lobendo va a caer El primero Cuidado aquí Porque llegaba Alissandra Y el gancho también De tres Como decíamos El primero morir Kill para Morjo El siguiente es Mercurius Kill finalmente Para Morjo Doble kill para él Y Rarum Diamond una cosa no Pero esquivar Y sobrevivir Lo hizo perfecto Si no no Muy buen juego De pies con Tiening Nato de Diamond Muy bien jugado ahí Sin duda Que conseguía sobrevivir Estando a eso A tan solo una Q De la muerte de Mercutus Pero hacía muy bien Pasó hacia la izquierda Después hacia la derecha Para esquivarlo Y además con una distancia Remarcable Había mucho rango No ha corrido peligro En ningún momento A M Diamond Ahí en el final Pero bueno Fin y al cabo Quentin Kills bastante vacíos Que no se han llevado Ningún objetivo gordo Aún así La diferencia A base de muerte A base de sangre Es de 5K Además de ese Tercer buffo De Dragon Que he comentado Si vamos a ver Que pasa con Flagelos Porque la oscura Activa del film Fantasmal de Yomu Se lo debería llevar Por delante Ahí está Un auto mal La velocidad de movimiento Que le aporta Es lo que le ha dado No un kill Sino dos Porque Mercutus Está en problema Uuuuh Que te quitas tubo Pero ahí llegaba el reloj Llegaba el pinchito La linterna de 3 Salva A su top laner Al lado oscuro Igual todo Y se suicida Kill para Deney Y aquí cuidado Porque esto es Una cagada importante El reloj Busca al kill Él también buscaba Y al final Lo que consigue Es otra muerte Pero la suya Madre mía ¿Qué les pasó? Se volvieron muy locos Quentin Se volvieron muy muy locos Se tiraban ahí Con todo Y sin visión Tanto al lado oscuro Como al reloj Intentando apañar Lo que había hecho Su carry Vamos a ver Porque siguen por aquí Rebañando A ver si se encuentran Un lobo es no gratis Y lo encuentran Lo encuentran Kill para Morio Y cuidado Winslow Porque está aquí Muy confiado Farmeando Al final Se tiene que escapar Con el puño El lobo Se lo quedaría M Diamond Pero claro Con cajadas de estas Al fin y al cabo Lo que le das Al equipo rival Es tiempo para reaccionar Veremos qué pasa Con esta torre de tier 2 Pero sin lado oscuro Es muy difícil Que se la consigan llevar Hombre Desde luego La situación No es la más óptima Que pueden tener ¿No? Dos minutos Para el próximo dragón Vamos a ver Qué es lo que ocurre En ese objetivo Porque recordamos Que si lo consigue Team MVP Será el cuarto Ni más ni menos Así que raro Cuatro dragones Pueden ser Hombre Desde luego Los cinco dragones Son prácticamente victoria Y ya no sé Si hemos visto Alguien perder Con cinco dragones Hechos Y eso que de este parche Con la nueva grieta Llevamos un montón De partidas Así a lo tonto Entre expansión Y demás Pero Bueno Lo que sí que está claro Es que en un minuto 20 Sale Morio Empezaba muy mal Con Lissandra Ya va a 7-2-0 Uh Flagelos Que tiene que gastar El destello Y esto le va a permitir Conseguir la torre Media Team MVP Salgo La iniciación que buscaba Winslow En un 4 contra 4 Grace robando el azul Junto a Relocus No, 4 contra 3 Perdón El Relocus Y el que roban el azul Y a Kali Y a Kali Que va a morir No Pero casi Casi Quentin Casi Una Kali Que ya tiene completado Unas Zonias Más sustain Para cuando Se tira Cuidado Que se pueden tirar Madre mía Que Winslow Se ha vuelto muy loco Y ahí llegaba el Estello Llegaba el August Está tanqueando muchísimo Mercuto se lleva un kill Pero Wins muere Le va a seguir A Kali Después de gastar ese Zonias Mira a la oscuro Como le corta el paso Quiere hacer el jaleo Va a ser que no O que sí Hizo el jaleo Y ahí está la torre Que consigue Mientras tanto I am Diamond Y a ver qué pasa Con la segunda Con la inhibidor Vaya Hay una rotación abajo La bowling bastante clara Aún así Quentin puede meterle Caña A la torre de inhibidor Una torre que está cayendo Bastante, bastante rápido Cuidado al diveo Sobre una Alisandra Quentin le saca la ultimate Qué bien lo ha hecho ahí Kiriel Consigue la torre Quentin Primera torre de inhibidor Primer inhibidor descubierto Para los chicos De Team MVP Que ahora sí Ahora sí Están muy acertados Llevan dos objetivos Dos torres 5-2 El dragón que está vivo Y como lo consigan Esto ya va a ser La fiesta completa para ellos Y R-Locus Que no está Pero bueno Está llegando Imagino todo lo más rápido que puede Cierto También flagelos Con las últimas palabras De segundo De segunda prioridad Y mira lo que están haciendo Rush al Nashor Muy inteligente Bueno la verdad Es que esto puede ser Bastante Bueno puede ser Creo R-Locus Se lo huele Bastante inteligente Pero también puede ser Una pifia Como un piano Vamos a ver Que luego ocurre En este balón Porque el balón De momento Sigue cayendo R-Locus No ve la vida Que le queda Ah bueno Sí, sí Tiene igual Tiene igual Pero ahí va De momento el escudo Quiere iniciar Aparece el lado oscuro Pone la pantalla de humo Entra R-Locus Vamos a ver Que lo que pasa Lo roba R-Locus Y crees que muere Kill para Kali Pero tiene que hacerle Estrello lo vendo También sale R-Locus Le sigue a Kali Y se va a hacer la doble kill Pero Dragón y Nashor Por un doble kill Por mucha Kali que sea R-Locus rentable No es No Para nada A ver si consigue escaparse De aquí Winslow Muy bien Con la ultimate Time Diamond Además de utilizar Esta tenaza De la muerte Ignea No podría escaparse Pero muy bien Me ha gustado muchísimo Como lo han hecho Tanto R-Locus Como el lado oscuro Tiraba esa bomba Esa pantalla De humo Sobre Winslow Para que no pudiera Ver el Nashor Y entonces Entraba al lado oscuro Perdón R-Locus Para con el aplastar Robarle Robarle el Nashor Muy 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 bien jugado Y ahora Que tiene Cuidado El Diamond Muy ofensivo Y sin visión Y aquí lo que va a conseguir Es morir Otra kill para Kali Que desde luego Una cosa no Pero Rapiñara Lo está haciendo muy bien Y se acaba de dar 500 de oro Esta Kali y Quentin Están en la zona de peligro Ahora mismo Y el Nashor Que tenían antes Ahora solo quedan dos El de Morgio Con el de Yana A ver que es lo que pasa Tienen que gestionarlo Si no van a poder hacer mucho Con este buffo de Nashor Vamos a Kirill Aquí intentando robar Este buffo rojo Lo saben En el equipo Le debo la luz No se consiguen rusharlo Antes de que llegue Korki Ahí está Buffo rojo Que recibiría Morgio Pero bueno Mientras tanto El que está haciendo Su agosto Tiene el lado oscuro Abajo Con la sanguinaria Metiendo mucha presión En bot Hoja del re arruinado Para Flaggelos Interesante Viendo Imagino El Warmox Que se va a hacer Morgio No se lo ha pensado dos veces También bastón del vacío Para Mercutus 5, 6, 7 El top laner Empezaba muy bien Pero ahora se nos ha deshichado Un poco Creo que pasa aquí Porque se ha tirado Muy convencido De Nate Ahí está Por si escapar La torre cae Quentin Que es lo importante Por lo menos Ya nos ha sacado partido Al Nashor Evidentemente El Nashor Ha sido Bueno Ha sido bastante peor Porque han conseguido Llegarse el Nashor Se llaman el dragón Y el próximo dragón Que es el quinto Ese es el número mágico Que hablamos muchas veces Pero bueno Recordamos que ahora mismo Nos encontramos En las semifinales Sí señor Partido más Como mucho Eso es Y después nos quedará La gran final Vamos a ver Lo que pasa De cara a los inhibidores Que es el próximo objetivo Que tienen que buscar En Team MVP También está bastante claro Que pueden defenderlo Eh En The Buenaluz No en el inhibidor Sino después Porque este inhibidor Tiene pinta de que va a caer Ahora mismo Y además Quita con premio Porque pillan a Lissana Le cortan Madre mía al vuelo Kill para Diamond Se tiraba a Kali Y desde luego La están viendo Activa el Zonya La última y de Gris Que falla Pero da igual A Kali Que salga sobre Diamond Doble kill para él Y también llegaba Mira Wigno Cómo está Lado oscuro con el cular Le saca el suyo a Corki 3 por 0 Porque se llevan a 3 Y Raru Esta partida Se acaba en un momento Va a ser el final Team MVP Estará en la final De esta Go for LOL Número 153 La primera de Dominos Y Raru Lo que van a hacer Desde luego Es acabar Ahora mismo Las dos torres de Nexo Han caído Desde el inhibidor Hasta el Nexo Todo del tirón Y desde luego Lado oscuro Bueno Ahí forzando mucho Una para la máquina Pero la victoria Que es lo que cuenta Es para ellos Primer finalista O segundo Team MVP Ahí está Cuenta y unos chicos De MVP Destrozando a través del torneo Así que es cierto Que esta partida La han tenido muy complicada Los tendremos en la final Que será justo a continuación Efectivamente Nosotros que vamos a hacer Un pequeño alto en el camino La última pausa De esta noche Recordad que volveremos Con Team MVP Contra el equipo que ha ganado Que de hecho Vamos a mirar quién ha sido Si es que ha ganado ya Cosa que a lo mejor Desconocemos Nosotros que vamos a hacer Vamos a hacer un pequeño alto en el camino